¿Qué es el artículo 14 de la ley 19-09-2018? En los términos que establece el artículo 14. Entonces, senadora María Fernanda Cabal, tiene usted el uso de la palabra. Damos silencio, por favor, en el recinto. Muchas gracias, señor presidente Gustavo Petro. Un saludo muy especial a los aquí presentes miembros de nuestra fuerza pública. Señor presidente Gustavo Petro, Colombia no es potencia mundial de la vida. Y el mundo tampoco se va a acabar. Potencia mundial de la vida es un eslogan muy bonito de marketing político, bien alejado de la realidad que se vive hoy. Al contrario, hoy Colombia enfrenta el peor estallido de Francia en muchos años. En estos momentos hay enfrentamiento en Argelia, Cauca. Llegan unas fotos tenebrosas de Cali, en Puerto Guzmán, Utumayo. Se dice que más de 30. Acaban de lanzar una segunda granada en Jamundí Valle, en las goteras de Cali, donde la coca inunda. Porque este sí es un país que se llenó de coca. Presidente, usted y sus elucubraciones basadas en lugares comunes para hablarle a los colombianos en nada ha aportado a mejorar la calidad de vida ni la seguridad. Hoy deteriorada por sus anhelos revolucionarios y su afán de darle estatus político a unos criminales que solo han fortalecido el narcotráfico, cometidos malos y aumentado la violencia. Presidente, usted y su ministro de defensa son responsables hoy de la extensión en cada rincón del fenómeno de violencia. Uno de los mayores fenómenos es la violencia generalizada. Todo el mundo tiene que pagar. En cambio, hay un empeño en destruir la moral de la fuerza pública, anunciando que se va a pagar a bandidos por no más. Prometer pagar por no más es el llamado a la milicianización de Colombia. Habla de paz total cuando hay 1.300 grupos ilegales que viven del narcotráfico y de la minería ilegal. Hoy, desde el 7 de agosto, día de su posesión hasta hoy, ha habido 88 más de 303 muertos y el asunto de 154 líderes. ¿Dónde quedó la campaña? ¿Nos están matando? ¿Sólo sirvió para hacerse elegir? La criminalidad está disparada mientras usted habla de cambio climático y genera lucha de clases y odio por el empresariado. En este año, de enero a abril, se reportaron 131 víctimas, mientras que en el mismo periodo, en 2022, fueron 42, lo que representa una variación de 212%. Según el Instituto Nacional de Salud en Colombia, a lo largo de 2023 y con corte 17 de junio, 141 menores de 5 años por desnutrición y causas asociadas. 39 niños en La Guajira, 17 en El Chocó, 10 en El Cesar. El terrorismo del ARC, del ELN y las bandas criminales, hoy protagonistas de supuestos acuerdos de paz, son quienes mandan en los territorios. Disfrazaron a milicias de guardias campesinas y guardias indígenas para hacer policías, intimidar y salvar a trabajadores de empresas que traen desarrollo al país. Yo recuerdo, señor presidente, con horror las imágenes de los pozos Caquetá, donde los milicianos de Iván Mordisco, usando el mismo disfraz de la guardia bolivariana de Hugo Chávez, al subintendente Ricardo Arley Muñoz, ese sí campesino de verdad. Todos vimos, todos presenciamos lo que era el sometimiento de un Estado a la barbarie y espantaron a la inversión extranjera. Si tanto les puso la contaminación ambiental, ¿por qué no dicen nada cuando los ciudadanos estallan oleoductos? Además de este evidente fracaso, porque son cifras, es la realidad, no la imaginación, vemos cómo hoy se promueve otra nueva religión de Estado, ese Estado que tanto les gusta, los esfuerzos para contener el cambio climático, como si no fuéramos capaces, con la inteligencia y la razón que nos dio Dios, transformar la naturaleza para mejorar la calidad de vida de todos. Claro que la naturaleza hay que cuidarla, pero no degradando al ser humano, ni creando imaginarios catastróficos. Y ni siquiera en este punto, señor presidente, que ha sido su política más defendida, este gobierno ha cumplido. Cuéntele al país, señor presidente, porque de pronto su ministra, la que ya se fue, no se lo contó, cuál transición energética es de la que habla. Cuéntele al país, ¿qué está pasando con el desarrollo de parques solares y eólicos? Dos de las empresas más grandes en el mundo ya literalmente tiraron la toalla. Engie de Francia, Enel en Italia, y otros con proyectos frenados, como Celsia de Colombia, EDPR de Portugal y AES de Estados Unidos. El retroceso es total, y usted va a pasar a la historia como el artífice de lo que el viento se llevó. 65 proyectos de parques eólicos en curso, y una preocupación generalizada de empresas nacionales y extranjeras por la inseguridad jurídica que ha generado este gobierno, la ley de la acción al sistema interconectado nacional, las exigencias incumplibles de la ANLA en requerimientos de licencias ambientales. Le quiero contar que la desmotivación, señor presidente, de la inversión extranjera en la Guajira es total. Ya acabo, ya termino. Paralelamente, la presencia de ONGs que adoctrinan y dividen comunidades. Usted ataca los combustibles fósiles, pero con su vicepresidente no se bajan de canetas movidas por diésel ni de aviones que han gastado más de 14 mil millones de pesos en 11 meses de gobierno, y ni qué decir de la contaminación ambiental que genera. Para terminar, quiero llamar la atención sobre la crisis del sector de vivienda, donde ya las clases populares no pueden acceder, sencillamente porque se inventaron los genios tecnócratas del Ministerio de Vivienda unos sistemas de clasificación para escoger a los pobres entre los pobres de forma indignante, porque ya la tasa de interés tampoco la resisten para poder comprometerse con una deuda hipotecaria. Hoy se está construyendo menos de la mitad de lo que se construía antes. La propiedad privada es dignidad humana, la propiedad privada es un derecho humano y hay que defenderlo. Dignifica a la persona, dignifica a la libertad de la persona. Vamos a estar en oposición y vamos a seguir defendiendo libertades. Gracias, senadora.